Amables televidentes, gracias por estar en sintonía del canal Telenorte. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión y meditación de la Palabra del Señor. Estás agradecido con el Señor. Cierra tus ojos, únete a mí en esta oración de gratitud a nuestro Dios Todopoderoso. Maravilloso Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Queremos expresarte nuestra gratitud por tu bondad, por tu amor, por tu gracia Señor, por el regalo de la vida, por este día que nos regalas bendito Señor. Gracias te damos porque nos permites compartir tu Palabra y nuestro deseo es que sea de bendición para todos los televidentes y todo corazón que escucha tu Santa Palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El texto para el tema de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10. La Palabra del Señor dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Con ustedes, el Pastor Fabián Alirio Cárdenas y la meditación de la Palabra del Señor. Que el Señor te guarde. Este momento es muy especial para que hablemos de un evento realmente trascendental para el pueblo cristiano. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Esta escena es una escena de victoria para todos aquellos que creemos en la Palabra de Dios. Si Jesucristo no hubiera resucitado, de nada hubiese servido todo ese sufrimiento. Toda esa cruenta cruz que tuvo que atravesar, todo ese calvario del Señor, no tendría sentido si Jesús no hubiera salido vivo de esa tumba. La Palabra del Señor entonces se está cumpliendo. La obra de Dios es grande y ahora el Señor al que nosotros servimos está vivo. El pueblo cristiano de todo el mundo al leer esta porción que acabamos de escuchar de San Juan XX puede estar gozoso, sentirse seguro y sentirse tranquilo. La Palabra del Señor nos habla que Jesucristo resucitó a varias personas. Por ejemplo, en San Marcos el capítulo 5 vemos como el Señor Jesucristo va a la casa de un hombre llamado Jairo y su hija de 12 años que había muerto es levantada por el poder del Señor Jesucristo. En San Juan el capítulo 11 nos habla de la resurrección de un hombre llamado Lázaro. Lázaro luego de ser sepultado con mucho tiempo el Señor le dice Lázaro ven fuera y Lázaro resucita. Ahora es el suceso más importante y trascendental para la historia. Jesús está vivo. Por eso nosotros no nos emocionamos ya con el Cristo cautivo o el Cristo sufriente. Nosotros creemos que todo ese sufrimiento es parte del pasado y es un ejemplo para nosotros. Pero ahora celebramos que el que murió fue levantado, resucitó. Gloria al Señor por esto. 500 hermanos a la vez lo vieron subir. Jacobo, los apóstoles todos. Y dice el apóstol Pablo y el último como un abortivo yo fui testigo de su resurrección. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y es allí en la primera carta de los Corintios el capítulo 15 donde en el verso 14 el Señor nos dice. Y si Cristo no resucitó van a ser entonces nuestra predicación. Si el Señor no estuviera vivo entonces de nada hubiese servido hablar todo lo que estamos hablando o predicar todo lo que estamos predicando. Imagínense que nosotros estuviésemos hablando de alguien que está muerto. Pero el Señor nuestro nos ha traído esperanza. Por eso la palabra que hoy hablamos tiene sentido. Porque el dueño de esta palabra ha resucitado. Está vivo. También dice el verso 14 que si Cristo no hubiese resucitado vana es nuestra fe. Hoy podemos decir que todos los que creemos en Cristo estamos seguros porque en quien creemos vive. El Señor está vivo. Y por eso podemos tener la tranquilidad que servimos y creemos en alguien que es real. Más adelante en el verso 16 de Primera de Corintios 15 dice. Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó. ¿Sabes algo? El Señor al resucitar nos da la garantía también que todos vamos a resucitar. Todos los hombres vamos a resucitar. Él es la primicia de la resurrección. Él resucitó primero para que usted y yo también resucitemos. O sea que nosotros no nos vamos a quedar en la tumba. Hay vida después de la muerte para los hombres. Dice en la primera carta de Tesalonicenses. El capítulo 4 el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir todas las personas que han muerto siguiendo a Jesús. Tienen la garantía de que van a ser levantados de la tumba. Dice la escritura. Luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay esperanza para nosotros. Si Cristo resucitó nosotros tenemos esperanza. Si Cristo resucitó entonces nosotros podemos entender. Que si morimos vamos a resucitar con Él. Hay esperanza para nosotros. Pero también esto nos produce tranquilidad. Podemos caminar en la vida tranquilos. Usted y yo podemos caminar tranquilos. Los que seguimos al Señor podemos caminar tranquilos. Porque Él está vivo. A quien adoramos está vivo. Por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay tranquilidad en nuestra vida. Y hay tranquilidad en nuestro corazón. Estimado amigo. Algunos creen en la reencarnación. Pero sin duda. La reencarnación no es real. La palabra nos habla. Que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto. El juicio. Hebreos capítulo 9. Verso 27. No vamos a reencarnar. Vamos a resucitar. Y lo que nos dice la escritura en San Juan el capítulo 5. El verso 29. Y los que hicieron lo bueno. Saldrán a resurrección de vida. Más lo que hicieron lo malo. A resurrección de condenación. Si Cristo está vivo. Si Cristo resucitó. Hay esperanza para usted y para mí. Y la pregunta entonces es. Vas a resucitar. Pero. Vas a resucitar. Para vida. O vas a resucitar para condenación. Dice la escritura. Que el que en él cree. No es condenado. San Juan 3.18. Pero el que no cree en el Señor. Ya es condenado. Por eso. Estimado amigo. Es un momento para que. Valorando la resurrección del Señor. Que él está vivo. Nosotros pensemos. En nuestra realidad. Estamos siguiendo a Jesús. Usted ha tomado la decisión. En su vida. De creer en Cristo. Porque si usted cree. En el Señor. Usted va a resucitar. Para vida. No. Para condenación. Si usted no está seguro. De creer en Jesús. En este momento. Le invito. Para que oremos. Usted allí. Desde donde me está viendo. Yo voy a estarle guiando. Y le digamos al Señor. Que necesitamos seguirle. Para estar seguros. Que vamos a resucitar. Para vida. Gracias Señor. Por este momento. Porque es un momento de victoria. Hay esperanza para todos los hombres. Porque el que ha muerto en la cruz. Resucitó. Jesús resucitó. Está vivo. Y hay esperanza para todos nosotros. El hecho trascendental de la historia. Estamos relatándolo. En este momento. Jesucristo vive. Y nosotros podemos vivir eternamente con Él. Pero debemos hacer algo. Debemos creer en Jesús. Como nuestro único Salvador. Y Señor. Quiero rogar por este. En este momento. Por el amigo. Que está inquieto. Por tu palabra Señor. Y quiero rogar. Que obres poderosamente en su vida. Oro que tu Señor. Le lleves a tomar la mejor decisión. La decisión de creer en ti. Como único y suficiente Salvador. Guarda a cada uno de una manera especial. Y guíale en esta decisión. Y guíale en esta decisión. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Y amén. Que el Señor. Te guarde. El Señor Jesucristo resucitó. Que maravilloso. Que maravillosa realidad. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida. Puedes contactarnos al teléfono 582-4323. O al celular 317-382-6278. Estamos ubicados en la avenida 13. Número 2246. Del barrio Alfonso López. Si quieres puedes acompañarnos en nuestras reuniones periódicas. Los domingos a las 10 de la mañana y 7 de la noche. Y los jueves a las 7 de la noche. Denominación Evangélica Alianza de Colombia. 90 años de presencia en la ciudad de Cúcuta. Trayendo un mensaje de consuelo y esperanza a toda la comunidad. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!